Nosotros vamos a hacer todo lo contrario a lo que hace la doctrina Varadel. Nosotros vamos a decir que los chicos tienen que ir 180 días, nos ponemos de acuerdo, van a ir 180 días. Servicio público esencial, no se puede hacer paros brutales como ellos están pensando que nos van a hacer, nos están amenazando que van a hacer. Primera cuestión, es esencial en la vida de la sociedad que los chicos vayan a clase. Así el que no va a laburar y se lo raja. Esto va a ser una discusión tremenda con Varadel, pero tenemos que dar esa batalla, porque si no damos esa batalla no vamos a arreglar de nuevo el país de largo plazo. Y después está el tema curricular. Pero perdón, usted está diciendo que maestro que no va a clase, maestro que es despedido. Yo lo que digo es maestro que no cumple con su obligación, es despedido. ¿Sabe que si usted solamente con proponerlo va a tener un enfrentamiento con Varadel? Sí, pero voy a tener el apoyo de la gente que nos votó más los maestros que quieren laburar, que son muchos.